Hola, saludo cordial a todos nuestros seguidores en el mundo. Y aquí estamos listos y preparados con toda la información más relevante de las últimas horas en nuestro canal. Noticias de última hora con noticias de Estados Unidos, noticias de Venezuela, noticias de Colombia y mucho más para que usted, amigo suscriptor, quede bien informado. Le reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo con las manitos arriba y sus comentarios para el video. Este es el desarrollo de los titulares para hoy. Las noticias del día. Basta, vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel, ya basta de agresiones, se lo advertimos al gobierno de España. Para el que, por cierto, antes de ayer, en sesión plenaria, pedimos formalmente que fuera invitado a la cumbre americana y que se retirara de inmediato la invitación a un sátrapa como Nicolás Maduro. Noticias internacionales de hoy. Maduro cuenta con un apoyo poderosísimo, mucho más poderoso del que contamos nosotros. Maduro cuenta con el apoyo de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, de Cuba, que son países que están decididos a mantener la dictadura de Nicolás Maduro. Ejército de Argentina rechaza cooperación militar con el ejército chavista. El padrino López se queja en Twitter. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política. Ya basta de hipocresía. Sigan los vuelos de aviones norteamericanos en la frontera colombo-venezolana. Lo que hicimos fue adelantar esta operación, lo que hizo fue hacer un corte de lo que potencialmente podía ocurrir. Que lo venimos advirtiendo, se lo dije a Iván Duque la vez pasada. No se te ocurra, no se te vuelen los tapones de pretender venir a incursionar en Venezuela con cualquier fuerza de cualquier naturaleza. Ejército venezolano estaría utilizando drones Orlan 10 de Rusia para detectar campamentos de grupos colombianos en la frontera. Convencional, no convencional o tercerizando a través de grupos mercenarios y narcotraficantes. Población en la zona de Apure hablaron sobre el drama que viven con el conflicto entre las FARC, Ejército de Venezuela y las FAES, según datos revelados por Fundarredes. La dificultad para acceder a la información en razón de las condiciones de vida que están viviendo estos hermanos de las comunidades indígenas. Tamar Azujú dice que hay detenidos del FAES por negarse a su traslado en Apure. Enfrentamiento en la vega que involucra a bandas de la Cota 905. Cancillera Riaza le responde a Claudia Blum tras su denuncia en contra de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas. Nuevo grupo irregular colombiano le jura lealtad a Nicolás en Venezuela desde Colombia. Al pueblo venezolano le reiteramos nuestros compromisos bolivarianos y antiimperialistas. Nuestras amas del pueblo y están a su servicio. Luisa Ortega, exfiscal de Venezuela, le pide a los opositores participar en las elecciones regionales en Venezuela. Porque si queremos derrotar la autocracia que dirige Maduro, debemos actuar con el máximo compromiso para permitir que todos los que creen en la democracia se sumen a este gran movimiento liberador. Se conoce la partida de Alejandro Urdaneta y un ministro del gobierno de Nicolás en el país petrolero. Estados Unidos arremete en contra de Rusia y emite nuevas sanciones. El Kremlin, por su parte, dice que es inevitable una respuesta a esta actitud norteamericana. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas gracias por sus manitos arriba, por compartir el video con sus contactos y darle like. Recuerde, su comentario es muy importante. Arrancamos con la información. Comenzamos con la información del momento. Ya basta de hipocresía, ya basta de abuso, ya basta de posiciones de doble cara, doble rasero. Este se pregunta, ¿por qué sigue Maduro en el poder? Es que cuenta con el apoyo de la fuerza pública, a los militares y los policías, sino también a grupos paramilitares, a milicia, a la FARC, al ELN, al GESPOLA, a grupos de contrabando, al cartel de Sinaloa. Bienvenidos a la información de Noticias de Venezuela hoy. Muchísima atención porque el ejército de Argentina rechazó asociarse con los militares chavistas. Dice este artículo del diario Primer Informe que el ministro de la Defensa de Nicolás dice que los militares argentinos han bloqueado lo que para él llama la cooperación militar con Venezuela. En Argentina, el ejército quedó en el medio de cuestionamientos y críticas ante la gestión de Alberto Fernández sobre la pandemia. El mandatario argentino anunció que usaría a ese componente de Fuerzas Armadas para controlar las más recientes medidas de cierre que buscan detener los contagios de la nueva enfermedad y luego aclaró que no participaría en la obra de seguridad, sino estrictamente sanitario. Esta polémica está envuelta en llamas en redes sociales. Los militares argentinos evitan caer a otros miles de kilómetros de distancia y no quieren el desprestigio de relacionarse con los militares al servicio del régimen de Nicolás. Las Fuerzas Armadas Argentinas han bloqueado, muchísima atención, los intercambios con los militares chavistas, según la queja en Twitter del propio ministro de la Defensa de Nicolás, Vladimir Padrino López, que reveló la siguiente situación. El Twitter dice lo siguiente. Argentina es una nación que ha aportado la integración latinoamericana. Es la tierra de San José de Martín y ha mantenido lazos históricos con Venezuela. Lamento que su ejército, sin razones, bloquee el intercambio entre nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras puertas siguen abiertas, puntualizó Padrino López. Esa situación vuelve a revelar la posición que había mantenido Argentina en sus relaciones con la dictadura de Caracas. Los organismos multilaterales, los sureños han acompañado los castigos al régimen chavista por sus abusos a los derechos humanos, aunque al mismo tiempo Alberto Fernández no oculta su cercanía ideológica con Nicolás. La situación parece esclarecerse cuando el gobierno de Fernández, controlado por el kirchnerismo, abandona el Grupo de Lima. Desde la Casa Rosada explican que la medida es obligatoria por la participación de un sector de la oposición venezolana en el grupo. El gobierno de Fernández considera esto como contraproducente, argumentando que producirían decisiones que su país no ha podido ni puede acompañar. En el comunicado que anuncia su salida del grupo, pide un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular. Insiste veladamente sobre la teoría de la ecuanimidad en el contexto cuasi dictatorial como el que se vive en Venezuela, controlado por Nicolás Maduro. Es así, señoras y señores, se ha conocido en las últimas horas la queja de Vladimir Padrino López respecto al bloqueo, a la no cooperación por parte de las fuerzas militares argentinas con las fuerzas militares chavistas. Señoras y señores, continuamos con la mejor información. Y escuchen bien mis amigos porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos está vigilando a los militares venezolanos desde tierra colombiana. Varias aeronaves del país norteamericano han sobrevolado los sectores de Cravo Norte, Puerto Rendón, Tame en Arauca a inicios de esta semana en busca de información sobre los movimientos de ejército vecino. De acuerdo con el reporte que está haciendo W Radio, miembros de inteligencia de Estados Unidos vienen desplegando labores de vigilancia aérea sobre los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el espacio aéreo colombiano. Esto se sabe luego de que la emisora pudiera corroborar que una de las misiones tuvo lugar el 12 de abril sobre el estado de Apure, donde todavía se registran combates entre el ejército de Venezuela y disidencias de las FARC. Las mismas, agregó el medio de comunicación colombiano, están adelantándose a bordo de la aeronave tipo Boeing RC-135 Raim Joint, perteneciente a la Fuerza Aérea Norteamericana. Continúa diciendo el medio que está equipada con sensores que buscan detectar, identificar y localizar las señales en todo el espectro electromagnético, entre otras palabras, interceptar comunicaciones entre efectivos del ejército del vecino país. Según explicó el ministro de la Defensa, Diego Molano, a la emisora W Radio, dijo que estas labores que viene realizando con la venia del gobierno nacional, el estado colombiano a través del Ministerio de la Defensa Nacional han realizado acuerdos de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos en asuntos de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y las amenazas transnacionales. Se trataría muchísima atención de una emisión que no tiene otros antecedentes en el país, pues como reportó Web Info 1000, medio especializado en la industria de seguridad, que pudo seguir este tipo de movimientos que hace la aeronave RC-135 y que emplea fuentes abiertas y programas y que registran la posición de las aeronaves por medio del sistema de transponder ADSB. El avión de registro 6241-39 llegó al espacio aéreo nacional desde la base aérea Lincoln del estado de Nebraska en Estados Unidos. Dice el medio que el avión Boeing procedió a sobrevolar la frontera colombiana con Venezuela hacia el suroccidente del país y que se desplazó principalmente por los municipios de Tame, Cravo Norte y Puerto Rendón. En ese tiempo anotó el mismo portal. Se buscó conocer las capacidades de batalla electrónica del ejército venezolano, que incluye la detección de dispositivos, radar, sistemas de defensa aérea, señales de celular, emisoras clandestinas y otras formas de comunicación. De igual manera, se está trabajando para identificar la disposición táctica y estratégica de las Fuerzas Armadas que hacen en terreno, tanto táctica como estratégica de las Fuerzas Armadas que hacen presencia en la región con motivo de los enfrentamientos entre las autoridades venezolanas y los grupos irregulares colombianos desde el 21 de marzo. Los enfrentamientos han resultado con el desterramiento de al menos de 6.000 personas hacia el departamento de Arauca. Los aviones como el Raid Joint se limitan a operar desde el Mar Caribe sobre el espacio aéreo internacional a poca distancia del territorio venezolano. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Y nosotros lo que hicimos fue adelantarnos. Esta operación lo que hizo fue hacer un corte de lo que potencialmente podía ocurrir. Que lo venimos advirtiendo, se lo dije a Iván Duque la vez pasada. No se te ocurra, no se te huelen los tapones de pretender venir a incursionar en Venezuela con cualquier fuerza de cualquier naturaleza. Bueno, pero muchísima atención porque está en noticia de última hora. Las tropas del gobierno venezolano que se enfrentan a tropas de las FARC, según la información que está entregando también el portal ruso ANAN News, El ejército venezolano estaría utilizando drones rusos Orlan 10 en la operación con el objetivo de ubicar campamentos guerrilleros desde el aire. Los Orlan 10 son drones de reconocimiento de fabricación rusa que se han utilizado con éxito por Rusia en el conflicto con Siria. Se desconocía la presencia de estos aparatos en Venezuela. La revelación la hizo el pasado 4 de abril en redes sociales el analista argentino Andrit Servín Pond, que es director del team tank latinoamericano CRIES. ¿Pero de qué se trata el Orlan 10, el dron que está utilizando el ejército de Venezuela? Se trataría de un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por el Centro de Tecnología Espacial STC de San Petersburgo para las Fuerzas Armadas Rusas y se suele utilizar en un grupo de dos o tres, donde el primero se utiliza para el reconocimiento a una altura de 1.15 kilómetros, el segundo para la guerra electrónica y el tercero como transpondedor que transmite información de inteligencia al centro de control en un sistema que puede incluir hasta cinco vehículos. Se han fabricado más de 1.000 Orlan 10, conoce variantes diferentes, cuentan con un casco compuesto que reduce una firma de radar. Se espera que la variante actualizada cuente con designador láser que le permitiría localizar objetivos para municipios de precisión de artillería y de aviación. El precio de estos aparatos oscilan entre los 87 mil dólares y 120 mil dólares. Último minuto, noticias de hoy. Atención amigos, es noticia, los informes emanados de organismos como Fundarredes, en donde le piden explícitamente al Ministerio Público de Venezuela que investigue cada uno de los actos que son considerados violaciones de los derechos humanos en la frontera y que se han presentado en los enfrentamientos entre hombres de la FARC, la FAN y la FAES. Así lo dio a conocer el coordinador de la entidad Fundarredes, directamente a quien funge como fiscal superior del Estado en Apure, en Venezuela, hasta la fecha. Y según el comunicado emitido al Ministerio Público, las autoridades venezolanas han reportado seis bajas en las filas de los grupos colombianos, así como también se habla de que han sido puestos a órdenes de las autoridades venezolanas 27 personas que son sospechosas de tener vínculos con la organización al margen de la ley. También se habla de 12 detenidos más, el decomiso de armamentos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades. Pero el meollo del asunto, muchísima atención, y que para muchos analistas internacionales y defensores de los derechos humanos es delicado, son las personas y familias que han salido afectados por las acciones por parte de todos los bandos involucrados en el conflicto en el Apure. Reseña un artículo de parte del portal Infobae, en el documento detalla según la periodista Sebastián Navarraez, que se menciona el caso de integrantes de una misma familia identificada como Ramírez Remolina. Allí están denunciando que las FAN y las FAES de la Policía Nacional Bolivariana crearon un falso positivo para hacerlos pasar como integrantes de los grupos disidentes. Allí la organización funda redes. Según los testimonios recogidos en el Apure, los mismos ciudadanos dicen que ellos no hacían parte de los grupos que están involucrados en el conflicto, como se había informado por parte de los organismos de seguridad de ese país. Además, funda redes asegura que, de acuerdo a los habitantes de la zona en el Apure, en la frontera, militar venezolano llegaron a las casas, revisaron y sacaron a las familias, se las llevaron y las regresan. Al llegar a sus propiedades, las casas las encuentran destruidas siendo víctimas de saqueo de sus bodegas o pequeños negocios. Además, entre otras denuncias, se está hablando de que familias venezolanas han denunciado de que sus viviendas en Apure fueron quemadas por grupos armados irregulares de origen colombiano. El defensor del pueblo del vecino país, hablamos de Carlos Camargo, afirmó que familias han dejado su sitio de habitación e incineraron sus casas. Señoras y señores, finalmente, el delegado de funda redes, García Escalona, destaca que la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra un grupo disidente de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, en este caso, hablamos del Frente 10, comandado por Alia Ferley González, confirma las denuncias que desde el año 2002 funda redes ha venido haciendo y alertando sobre la presencia y la actuación de grupos irregulares en territorio venezolano, ejerciendo dominio territorial y sometimiento poblacional a los habitantes de varios estados del sureste venezolano y otros territorios, lesionando la soberanía nacional de Venezuela. Últimas noticias del momento De otra parte, más noticias de Venezuela. Se siguen sumando más grupos guerrilleros colombianos que juran el apoyo armado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En redes sociales es popular un archivo fímico de lo que se trataría una nueva confirmación de una nueva alianza entre grupos colombianos y las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás. Y atención porque esto ocurre días después de un video realizado, al parecer, desde Venezuela por la misma Secretaría de la Narcotalia, dirigida por Iván Márquez, en donde le expresaba su apoyo y fidelidad a Nicolás Maduro. Estas imágenes han sido difundidas por NTN24 y el medio colombiano RCN. Para desestabilizar a Venezuela, nada más ha dejado de la realidad. Al pueblo venezolano le reiteramos nuestros compromisos bolivarianos y antiimperialistas. Tal parece pertenece al Frente 28 de la FARC y está registrado como grabado el 13 de abril. El mensaje del grupo guerrillero colombiano, el poder militar de la FARC en Colombia, lo tiene a su disposición y le envió el siguiente mensaje claro a Nicolás en Miraflores. Nuestras armas del pueblo están a su servicio para su defensa en caso de una agresión imperial contra la patria de Bolívar y Chávez. Nuestras armas del pueblo están a su servicio para su defensa en caso de una agresión imperial contra la patria de Bolívar y Chávez. Estaremos junto a usted resistiendo y combatiendo, dicen los encargados del video. Pero aquí hay algo que no cuadra, teniendo en cuenta que la vocera que le expresa el apoyo al régimen de Nicolás cuando se habla de lo que está pasando en la frontera y se refiere a los afectados del conflicto en Apure pidiendo que regrese todo a la normalidad y contradiciendo la presunta normalidad a la cual está pregonando el mismo Nicolás desde Miraflores, desde que ha comenzado los hechos en la zona de la Victoria desde el 21 de marzo. Y ojo a este dato porque el mismo medio colombiano ha retado a Nicolás para que salga a los medios y desmienta al grupo guerrillero colombiano. Y según Jairo Libreros, editor de seguridad y defensa de noticias de RCN, se estaría dando por hecho de que la FARC y los mismos militares de la dictadura son los mismos. Señoras y señores, entonces, este ya sería el segundo apoyo de las facciones de la FARC al gobierno de Nicolás. Recordemos que hace unas semanas se conoció otro archivo fílmico que también aparentemente se grabó en Venezuela donde decían que habían hecho una alianza con el régimen de Nicolás y de esta forma estaban desligándose de cualquier forma de enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad de Nicolás en la frontera. El mismo Iván Márquez negó haber arremetido en contra del ejército bolivariano porque según el guerrillero no se encuentra dentro de las consignas del grupo subversivo. ¡Quédate con la mejor información del momento! Y es polémica en redes sociales, sobre todo por parte de los opositores en Venezuela, la orden de desplazar a mil voluntarios armados al estado de Apure en la zona de la Victoria ante la negativa del FAES de ir a hacer presencia en este sector. Y esto lo dejó en evidencia la abogada Tamara Sujo en las últimas horas donde también publicó que hay más de 60 funcionarios del FAES detenidos en una cárcel militar porque presuntamente se negaron a ser trasladados a la zona donde se presentan los enfrentamientos entre los grupos colombianos y las fuerzas de seguridad de Venezuela. Es así como serán llevados, mucha atención, un contingente, se habla de más de mil milicianos afectos al chavismo al estado de Apure para ser involucrados en los enfrentamientos, según lo anunciado por el mismo Nicolás en su alocución nacional. Además, la abogada Tamara Sujo, defensor de los derechos humanos, informó que Nicolás envió voluntarios armados a la frontera porque los funcionarios del FAES se negaron a ir a la zona. La negativa de los funcionarios del FAES de ir a este estado les ha generado la detención a varios de ellos en los calabozos de la cárcel militar de Ramo Verde, según la denuncia de Sujo en su cuenta de Twitter. Miembros del FAES estarían huyendo a ese país por lo mismo. Según la narcotiranía, ha ordenado acusar de traición a todo aquel que se niegue a ir a Apure, escribió Sujo. Ante la negativa del FAES de ir a Apure, Nicolás Maduro envió a voluntarios armados a enfrentarse contra la disidencia de las FARC. Según la abogada, estos soldados van como carré de cañón, aunque la abogada señaló la negativa del FAES. De ir a la frontera hizo énfasis en que la situación es porque hayan retirado su apoyo al régimen. Tamara Sujo asegura que el cuestionado cuerpo policial No viajó a la frontera porque sabe que es superado por las FARC en esta situación de combate. Los del FAES son valientes para eliminar a gente indefensa, pero les temen a las FARC porque saben que están entrenados para combates, sentenció la abogada. Noticias de último minuto De otro lado, el canciller Arriaza le respondió a su homóloga colombiana Claudia Blum respecto a las denuncias llevadas por el gobierno colombiano en contra de la dictadura de Nicolás, quien dice que apoya a grupos narcotristas y esto respondió. Sus fronteras están desamparadas y los grupos armados reinan y cuidan las rutas de la droga. Negar las secuelas que sufren los países vecinos por la guerra eterna en su país es una afrenta hacia la ONU. ¿Los toman por tontos? La realidad es que sus fronteras están desamparadas y los grupos armados colombianos reinan y cuidan las rutas de la droga colombiana, escribió Arriaza en respuesta al tuit de Blum donde comparte la misiva enviada al organismo multinacional. Seguidamente, el canciller oficialista instó a Colombia a proteger sus fronteras y mantener su guerra lejos del territorio venezolano. Mucha atención, amigos, porque habló la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y puso preocupado al gobierno de Nicolás porque le pidió a las fuerzas que se oponen al gobierno ir y unirse a las regionales, dijo enfáticamente, debemos participar en las próximas elecciones. Ahora que se adecina un proceso electoral, qué valioso sería definir juntos una estrategia política en torno al voto. Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, afirmó este jueves, 15 de abril, que Venezuela requiere la consolidación de un movimiento cuya prioridad sea la restitución de la democracia y la derrota de la mafia que secuestró al país. Comprender su poder y organizar nuestras comunidades y nuestras acciones, movilizar las fuerzas ciudadanas para reunirnos inspirados por la misma esperanza de cambio. En tal sentido, la exfiscal Ortega Díaz señaló que las próximas elecciones regionales sabrán la posibilidad de lograr este objetivo. El propósito es simple, convertir el descontento y la desesperanza en una poderosa mayoría que le dé inicio a las transformaciones políticas que requiere la nación. Enfatizó que en la nación existe un solo adversario al régimen de Nicolás y para derrotarlo es necesario que todos participen en los comicios venideros. Estoy convencida de que podemos dar los pasos necesarios mediante el diálogo productivo e incluyente, mediante la deliberación abierta y sincera hacia la consolidación de un movimiento donde la salvación del país sea la prioridad. Construir una alianza de este tipo unida, no por los intereses personales de un grupo o de otro, sino por el interés mayor que es el rescate de la democracia, nos obliga a ser más compresivos, más incluyentes, más amplios y sobre todo más responsables, pues si queremos derrotar la autocracia que dirige Maduro, debemos actuar con el máximo rigor. Y que derrote a la mafia que secuestró a Venezuela, esa es la verdadera victoria. Compromiso para permitir que todos los que creen en la democracia se sumen a este gran movimiento liberador, indicó la exfiscal en el exilio. La merecemos y está en nuestras manos alcanzarla. Las próximas elecciones regionales nos abren la posibilidad de lograr ese propósito. En un podcast que está en su cuenta en la red social Twitter, Ortega también añade que es primordial definir juntos la estrategia política en relación con el voto que permita comprender su poder y organizar las comunidades para movilizar la fuerza ciudadana inspirada por la misma esperanza de cambio. El propósito es simple, convertir el descontento y la desesperanza en una poderosa mayoría que le dé inicio a las transformaciones políticas que requiere la nación. Dice la exfiscal, Estoy convencida de que podemos dar los pasos necesarios mediante el diálogo productivo e incluyente, concluyó Luisa Ortega Díaz en un mensaje especial a los opositores venezolanos. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. En más noticias de Venezuela, mucha atención, están reportando enfrentamiento en la vega entre la banda de la Cota 905 este 15 de abril. Señoras y señores, los hechos fueron publicados por el periodista Román Camacho, quien dio a conocer que se registró el enfrentamiento entre bandas del sector del Carmen de la Parroquia en la vega en Caracas. Se presume que estas dos bandas se están operando en esta zona conocida como la Cota 905 y serían los propiciantes de estos combates y al parecer todo obedece por un ajuste de cuentas. Además, se conoció por parte del comunicador que las autoridades han reportado de haber encontrado tres cuerpos en vía de este sector adyacente al Pinar, quienes se presumen harían parte de estos grupos. Allí, ante la llegada de los efectivos policiales, habrían arremetido en contra de ellos. Ponte al día con la información. Atención, amigos de Noticias de Última Hora, es noticia la partida de Alejandro Urdaneta, un hecho que ha conmocionado al país petrolero. Al parecer, todo obedece a que se trató de un suicidio de este gran joven que defendía los derechos humanos en Maracaibo, estado de Zulia. Por supuesto, esto ha generado bastantes comentarios en todo el país, su pérdida. La gente ha expresado sus mensajes de conlolencia y otros lo han recordado por sus grandes virtudes y al parecer un fuerte problema de depresión habría originado su decisión. Además, amigos de Noticias de Última Hora, se ha conocido en las últimas horas. Por parte del vicepresidente del gobierno venezolano, estamos hablando de Delsi Rodríguez. Informó la partida de Osvaldo Barbera, quien fungió como ministro chavista para el ecosocialismo. Y por supuesto, esto también ha generado muchos comentarios de parte de afectos al régimen, quienes han recordado las virtudes del exfuncionario y sus logros con el gobierno de Nicolás, así como los mensajes de condolencia a sus familiares. Aquí está la información más importante de las últimas horas. En Noticias de Estados Unidos Hoy, la cosa se pone fea entre Estados Unidos y el Kremlin. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos, Joe, sancionó a Rusia y lo acusa de realizar ciberespionaje y expulsó a 10 de sus diplomáticos. Estados Unidos impuso este jueves 15 de abril sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales del año 2020 y, por supuesto, el papel en el ciberataque masivo de SolarWinds, además de imponer castigos relacionados con las sanciones rusas en Ucrania y en Afganistán. El gobierno del presidente Joe anunció además la expulsión de Estados Unidos de 10 miembros de la misión diplomática del Kremlin que están apostados en Washington, incluidos servicios de inteligencia. Además, la Casa Blanca acusa formalmente al servicio de espionaje exterior de Rusia de haber perpetrado el ciberataque masivo que comenzó presuntamente en 2019 y que involucró los sistemas de gobierno estadounidenses y de grandes compañías mediante un programa de la empresa SolarWinds. Hasta ahora, Washington solo había hablado de sospechas de Moscú que estaría detrás de este hackeo, pero este jueves aseguró que la comunidad de inteligencia está completamente segura de que se trató del servidor. Al comprometer la cadena del suministro del software de SolarWinds, se pudo esperar o alterar potencialmente más de 16.000 sistemas informáticos en todo el mundo, indicó la Casa Blanca. En total, Washington sancionó este jueves a seis compañías rusas por sus actividades de ciberespionaje a 32 organizaciones y personas rusas por injerencia electoral, a ocho individuos y entidades por la ocupación rusa de la península ucraniana en Crimea. Estas últimas medidas de muchísima tensión están relacionadas con la ocupación y represión de Crimea, que llegó un momento de fuertes tensiones entre Rusia y Ucrania y se tomaron en coordinación con la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y Canadá, según la Casa Blanca. Además, el Tesoro de Estados Unidos también emitió orden para que se prohíba a las instituciones financieras de Norteamérica participar en el mercado principal de bonos que se emite a partir del próximo 14 de junio por el Banco Central ruso y otras instituciones del país en un intento de quitarle venta de la deuda soberana. Las sanciones a Rusia responden a acciones que ha tomado el gobierno y sus servicios de inteligencia contra la soberanía y los intereses de Estado, aseguró la Casa Blanca en un comunicado. Entre las que se habla, citó las supuestas recompensas que Rusia ofreció en 2019 a milicias afganas por el deceso de soldados estadounidenses, reveladas el año pasado por el diario The New York Times. Biden concluyó que todas estas acciones del Kremlin suponen una emergencia nacional para Estados Unidos y una declaración para que se activen los poderes para imponer una amplia gama de sanciones contra Moscú. Y ahora el futuro de la Casa Blanca afirmó que, a pesar de las sanciones, no quiere continuar en una trayectoria negativa con Rusia, por lo que Biden ha propuesto a su homólogo ruso Vladimir Putin que mantengan pronto una cumbre bilateral en un tercer país, según lo que reporta la agencia de noticias EFE. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo el jueves en una respuesta a las nuevas sanciones de Estados Unidos que es inevitable y que el ministerio habría convocado al embajador de Estados Unidos en Moscú, a John Sullivan. Estados Unidos no está listo para aceptar la realidad objetiva de que hay un mundo multipolar que excluye la hegemonía estadounidense, dijo en declaraciones televisadas. Una respuesta a las sanciones es inevitable. El presidente Joe Biden ordenó una ampliación de las restricciones a los bancos estadounidenses que negocian con la deuda del gobierno ruso. Expulsó también a 10 diplomáticos que incluyen a espías y sancionó a 32 personas que intentaron inmiscuirse en las elecciones. Esta decisión se produce la misma semana en que Biden se ofreció a reunirse con el presidente Vladimir para sus primeras conversaciones cara a cara, sugiriendo que la cumbre podría tener un lugar, un tercer país donde se puedan reunir. El Kremlin dio respuesta inicialmente positiva a la idea, pero el jueves dijo que las sanciones no ayudarían. La última tensión se produce en un contexto de ira por parte de Washington en la intromisión en las elecciones rusas y preocupaciones por tanto Estados Unidos como en sus aliados europeos por la reciente acumulación de tropas de Rusia en la frontera con Ucrania. Llegamos a la parte final. Los invitamos para que nos deje su comentario, para que active la campanita roja de notificaciones. Por supuesto, suscríbase a nuestro canal y denle like al video. Muchas gracias por el apoyo. Dios los bendiga a todos ustedes en sus hogares y nos escuchamos en el próximo contenido. Un fuerte abrazo para todos.